Eh, eh, ah, eh, eh, ah, eh, eh, ah, eh, eh, uuuh Nace la esperanza de otro nuevo amanecer De la gente que trabaja sobre nubes de color de alianza De la tierra donde un día hubo libertad Crecerá de nuevo el árbol de vida para todos por igual Eh, eh, ah, eh, uuuh Levantense hermanos latinos, demos color a nuestra tierra y a los demás Sembremos juntos la semilla de la fe de los hombres y mujeres con olor a libertad Que los ríos vuelvan a brillar, que las aves vuelvan a volar Que los árboles vuelvan a dar una sombra donde respirar Pero recuerda que nada más tenemos una oportunidad Nace la esperanza de poderse levantar, de no solo trabajar para poder comer Que tus hijos crezcan donde el sol les pueda dar la energía y la confianza para que puedan gritar Que los ríos vuelvan a brillar, que las aves vuelvan a volar Que los árboles vuelvan a dar una sombra donde respirar Pero recuerda que nada más tenemos una oportunidad Levantense hermanos latinos, demos color a nuestra tierra y a los demás Sembremos juntos la semilla de la fe de los hombres y mujeres con olor a libertad Que los ríos vuelvan a volar, que los árboles vuelvan a volar Que los árboles vuelvan a dar una sombra donde respirar Pero recuerda que nada más tenemos una oportunidad No, 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 no Música 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 Música